Y de verdad, y tengo que hacerlo público, doctor, te reconozco mucho tu trabajo serio, ordenado, profesional. Realmente me llenó de satisfacción hace algunas semanas estar con el doctor Breña en la Ciudad de México y en donde se me hizo del conocimiento que Zacatecas era uno de los dos o tres estados más ordenados que va de estas administraciones, que está dando los resultados y que está aplicando los programas de manera adecuada. Yo tenía preparado un mensaje.